Una pareja de jóvenes padres y sus dos niñas fueron encontrados sin vida y en estado de descomposición dentro de unos cuartos de renta en el barrio antiguo con heridas de arma blanca y en el caso de los adultos apilados y tapados con una sábana. El hallazgo fue realizado por el propietario de los cuartos, quien había acudido a cobrar la renta ya que tenía varios días de no saber de sus inquilinos. Los hechos fueron reportados en el cruce de Francisco Naranjo e Ignacio Allende en la zona centro de Monterrey.